Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Hoy se va a anochecer más rápido. Nosotros ya a las 6 de la tarde y ya está. Estamos en la tarde de este lunes festivo 14 de octubre de 24. Seguimos en este atardecer. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Así se va yendo la luz del día y levando paso a la noche. En este atardecer, acá en la ciudad de Cali, se va a anochecer muy rápido porque todavía no son las 6. Y ya se ven viendo bastantes luces. El sol está ya en la montaña mágica del ocidental. En este atardecer, acá en la ciudad de Cali, con el cable operando de forma normal, energía normal. Acueducto normal, alcantarillado normal. En este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Repetimos, hoy lunes festivo 14 de octubre de 24. Reiteramos que no hay nada que celebrar. No es el día de la raza, es el día de la resistencia de nuestros pueblos milenarios, nuestros pueblos indígenas. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Repetimos, a estas horas de la tarde, todavía no son las 6 porque todavía no enciende la estrella de Silubá. Y la tarde que se va a ir la noche que va llegando porque se va a oscurecer rápidamente. Este lunes 14 de octubre de 24 en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Continuamos con este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silubá. Repetimos, un bello atardecer. Un atardecer que ya va a pasar la noche porque están anocheciendo muy rápidamente. Bueno, seguiré más de más vídeos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Sábado, perdón, lunes 14 de octubre de 2024. Este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silubá. Un atardecer oscureciendo, no debía estar así, pero y no vemos las nubes muy cargadas, entonces no sabemos por qué se están anocheciendo tan rápidamente. Este es un atardecer más en la ciudad de Cali, pero evidente si lo ves, seguiré viendo más vídeos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Lunes festivo 14 de octubre de 2024.